¡It's SHOWTIME! Encienden las luces y la hora del show ha llegado desde el Madison Square Garden Sonora Campana comienza la pelea Aguanta, aguanta, aguanta Él no ha pagado este mes, se quedó misio Oye compadre, no ha pagado este mes se quedó misio Entonces, vámonos No te quedes sin tele, sólo con Direct TV prepago puedes hacer mini recargas desde 20 soles Direct TV te cambia la vida Llámalos al 640-4063